Oh, 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 oh Musa del viento del sur Tus hilos mueven mi rueca Que no se amargue tu miel Que no se enfríe tu cera Solo siembra pintura La yunta de tus caderas Y es de las rosas de Caín La vera es fina más bella Vuelve ninfa del este Y jastra del sol Tuyo es el don del calor La magia de las tormentas Que endureció tu aguijón El frío de las estepas Y es de las rosas de Caín La vera es fina más bella Suerte bruja del oeste Tu amor me trajo suerte Ya no hace falta que cuides de mí No hace falta que te quedes Tiembra de corazón fuerte Dama de lluvia y de hiedra Es de las rosas de Caín La vera es fina más bella La vera es fina más bella Oh, 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 oh